Obviamente que está cediendo todo el espacio para que el equipo tenga la iniciativa. Entonces el vendaval de Monárquez en el segundo tiempo es lo que hace conseguir el empate? Quizás, yo creo que hicieron un buen trabajo. Hicieron un trabajo en el equipo, un trabajo en donde tuvieron buena movilidad. Nosotros quizás dejamos de hacer cosas a los cuales nos perjudican con dos puertas. Es decir, ir más al frente para conseguir un segundo gol o afianzar ese 1-0? Quizás el manejo del partido debería haber hecho en cancha rival. Cuando le das la iniciativa a cualquier equipo, obviamente el equipo crece. ¿Qué pensar de los jugadores crees que influyó para este resultado? ¿La rotación de jugadores que tienen el martes allá en Estados Unidos? No, no tiene nada que ver. Yo creo que el plantel se ha manejado de tal manera, lo cual si vas a alineaciones anteriores no hay ninguna que se repita. No tiene nada que ver. ¿Qué pensar del arbitraje el día de hoy? Nada. ¿Cuál fue la función que te pidió Bucetich hoy, esta noche cuando entraste de cambio? ¿Cuál fue la función? ¿Qué fue lo que te pidió? Pues entrar a tener un poco la pelota, tratar de manejar lo más que pudiera. Personalmente, ¿te gusta el funcionamiento del Club Querétaro hoy en día? Siempre hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Un partido que se tornó ríspido y en tu casa, pues varias faltas recibidas. Sí, siempre creo que me toca estar ahí peleando un poco el roce y ya estamos acostumbrados. Te digo, si sabíamos que Morelia no es nada fácil, en su casa menos, entonces por poco se nos da la victoria, nos vamos un poco tristos, pero bueno, no hay que dar vuelta la página. ¿Eres michoacano o jugaste también en Morelia? ¿Algún sentimiento especial venir acá? Sí, siempre. Fue el equipo que me dio la oportunidad de adoptar en Primera División. Como menciono, soy michoacano, siempre tengo un fuerte cariño enfrentarlo. Se siente la estima, pero soy profesional y me toca defender a los colores de gallos blancos y siempre trato de hacerlo de la mejor manera. ¿Estuviste cerca de adoptarlo? Sí, de hecho siempre me he quedado cerca. Esperemos que la próxima hora sí se me dé. Personalmente, ¿te gusta el funcionamiento del Club? Sí, creo que vamos mejorando, vamos poco a poco. Desgraciadamente no pudimos sumar de tres, que eso es lo que la verdad nos duele más, pero bueno, te digo, vamos a seguir trabajando, esperemos empezar a sumar de tres porque se nos está yendo el pelotón para la liguilla. ¿Qué le falta a Querétaro para mejorar su momento en el fútbol? Eso no, creo que el manejar los partidos, nos hacen el gol en un balón parado, lo habíamos hecho muy bien, desgraciadamente tuvimos un pequeño descuido que va directo al marcador y eso es lo que más duele. ¿Se sienten presionados por la actividad que tienen en nuestro torneo? No, nosotros te digo, estamos trabajando para eso, para los dos torneos, vamos paso a paso, ya habíamos pasado el DC United, ahora nos toca a Morelia, ahora tenemos que darle vuelta a Morelia, tenemos que ir partido a partido, nos toca ir a Washington y tenemos que cerrar la llave que tenemos una ventaja de 2-0. ¿Cómo esperas ese partido? Va a ser un partido difícil, creo que hay mucho frío, tenemos que estar metidos, el 2-0 es un resultado engañoso, pero creo que si hacemos un gol allá le vamos a dificultar mucho porque nos tienen que hacer cuatro, entonces creo que estamos mentalizados para poder pasar la siguiente ronda. ¿Desilusión estar en la siguiente ronda? Por supuesto, aquí no, creo que es un torneo donde creo que cada vez hay más nivel y que no estamos jugando un mundial de clubes que todo jugador sueña con jugarlo. Para hacer historia, ¿no? Pero por supuesto, sí, de hecho estamos haciendo historia, el equipo nunca había estado en unas instancias así, vamos paso a paso, necesitamos estar concentraditos, tratar de hacer buenos partidos para poder meternos, ahora a la semifinal y ir partido a partido, como te menciono, siempre nosotros queremos hacer historia, este club se lo merece y podemos trabajar para ello. Muchas gracias. Dale, nada.